El Gobierno de Corea del Norte anunció este lunes 13 de julio que a partir del próximo 1 de agosto se concederá amnistía a quienes hayan sido sentenciados por haber cometido crímenes ante la patria y el pueblo en ocasión del 70 aniversario de la fundación del país. La agencia norcoreana de noticias KCNA informó que el Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea y otros órganos tomará las medidas prácticas para que las personas beneficiadas por la amnistía realicen una vida y trabajo estables. De acuerdo con la fuente, el decreto publicado el pasado jueves 19 de julio por el Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea señala la obligación del Estado de proteger la vida independiente y creadora de las masas populares. La medida fue anunciada en medio de una serie de acciones de flexibilidad política del gobierno norcoreano en el marco de una reducción de tensiones con Estados Unidos y con la vecina Corea del Sur y el compromiso para iniciar la desnuclearización de la península coreana. El gobierno norcoreano ha aplicado amnistías por delitos contra la padre y el pueblo en dos ocasiones anteriores, una en 2012 con motivo del centenario del nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Nilsun, y otra en 2015 al celebrarse 70 años del final de la ocupación japonesa de la península coreana. Notimex